¡Aaah! ¡Bien! 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 ¡Cómo dicen todos juntos, todos juntos, bonito y fuerte, dicen! ¿Por qué invierto mi tiempo en conformarme con los perros? Y a su teléfono a ratar, querían probar de mí que soy tú... ...para perderlo. Y es que no se lo merecen, porque te va a locarse, porque ya no yo fui héroe, no he pensado en estos meses que hoy... ...soy algo nuevo. Ahora crees que se tiraban, son amigos, codo a codo. Hay una hipocresía, yo soy rey y te eres codo. Y no hablo de la baraja, porque iba de muy poco. ¡Agraciendo, generando y Dios me protege del cielo! Buscando hoy el ánimo y yo se las compongo arreglo. ¡Arriba, ingenio y Dios! ¡Arriba, ingenio y Dios! ¡Ahhh! ¡Saludzita viejo! Me he conocido muy bien, creí que yo era un cajete Pero un día de fiesta no era, y en la limpa me tiene un mes Cayó el tibete Y hoy me he conocido, por un margen protegido Me ha cortado y me ha habido, el rey no nos ha decidido Al cortar el hilo ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! El idioma el idioma se quedó en el llano Vaya chanchica es tu madre agaradito de la mano Y antes de esas semanas, porque eran acostumbrados Ahora los que se tiraban, son amigos todo a todo Hoy grido de profecía, yo son rey Ustedes todos Y el rojo de la maraca, lo que es que vale muy poco Ahora me siento generando Y que no me protege del cielo Y hace que el tramo con el miedo Todo lo hace de cualquier pendejo Traemos Traemos una pieza compadre, el sol de la banda Esta rola también De mi autoría